Hay un dicho que dice que el enemigo de tu enemigo, ese, puede ser tu amigo. Saludito, saludito, saludito. Lunes, lunes. Ya empezó la semana. Ustedes saben bien que yo fin de semana tranquilito, relax, en mi casa, allá, sabrosura, familia, mi descarga, mi guarachita. Ok, pero cuando llegue el lunes, vamos de nuevo para la pelea. Nada, he recibido, como siempre, normal, mucha crítica, mucha crítica por este video, por el video que yo hice el viernes, que salió un poco tarde, salió un poco tarde, pero he recibido muchas críticas, porque gente que en un momento me escuchó hablar que yo era una persona que estaba en contra del embargo. Tú sabes, ahora, al escuchar mis nuevos videos, donde no es que yo esté a favor del embargo, no es que yo esté a favor del embargo. Pero el embargo se ha vuelto algo muy importante para mantener el control de la dictadura. Aparte, yo no tengo nada que ver con el embargo. Yo ni lo puse, ni lo quité, ni tengo el don de quitarlo, ni tengo el don de ponerlo. Yo no tengo nada. Claro, quiero dejar bien claro eso para todas esas personas que se son un poquito trasnochadas. Y le voy a decir, le voy a decir lo que pienso respecto a las críticas que recibí, que tú ahora apoyando el bloqueo, que el bloqueo afecta al pueblo. Mira, en primer lugar, a la dictadura de Cuba le importa un carajo si el pueblo cubano se siente afectado por las leyes norteamericanas, por la soberanía, por la soberanía de los Estados Unidos de aplicar leyes en su país. O sea, eso, donde prohíbe terminantemente a empresas norteamericanas o empresas que usen productos norteamericanos comercializar con la dictadura asesina y criminal de La Habana. Esto es el embargo. Ellos ejerciendo su soberanía, tú sabes, es decir, yo no negocio con ese tipo de régimen. No me da la gana a mí y punto. Si la dictadura cubana trata de buscar, de justificar su desastre económico, su desastre político, su desastre social, porque Estados Unidos ejerciendo su soberanía, no quiere negociar con la dictadura de La Habana, porque no es que no negocie con el pueblo cubano, con el pueblo cubano no puede negociar, con algunas entidades del pueblo cubano puede negociar. Los que no le permiten a que los cubanos independientes puedan negociar directamente con empresas o el gobierno de los Estados Unidos, es la dictadura de La Habana. Pero aparte de eso, ustedes pueden imaginarse qué pasaría si hay una flexibilización de las sanciones a la dictadura. Porque ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. ¿Qué pasó en el año 94 cuando la dictadura, por el hambre y la miseria que estaba sufriendo el pueblo cubano por el derrumbe del campo socialista? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer muchísimas aperturas. O empezaron a hacer aquellas pequeñas aperturas donde permitieron el dólar, permitieron los negocios privados, permitieron que la gente vendiera su aguacatico y todas esas cosas en un nivel muy pequeño. Empezaron a espaladar, empezaron muchísimas. Creo que eran como 200 o 300 actividades económicas que ya salían de lo que venía siendo el control del Estado. ¿Qué pasó años después, a partir del año 98, cuando en Venezuela coge el control maduro y empieza a subsidiar la dictadura? Empezaron a eliminarse los negocios privados. ¿Por qué? Porque la dictadura sabe que darle una apertura económica al pueblo y que ellos no tengan el control de la sociedad es algo contraproducente para mantener la dictadura a largo plazo. Quiero decir que cuando ellos tuvieron aquellos millones de dólares y de barriles de petróleo que le dio Rusia, ustedes pueden haber visto cómo en Cuba entera se eliminaron las paladares, se eliminaron los negocios, se buscaba cualquier justificación para eliminar los negocios. Hoy en día todo el mundo sabe que los negocios que Venezuela ya no puede subsidiar. Rusia no subsidia, China no subsidia, nadie subsidia a la dictadura de La Habana. ¿Y qué han tenido que hacer? Han tenido que multiplicar por 20 todas esas aperturas que empezaron a hacer a partir del año 1994. ¿Y ustedes se imaginan si a partir de ahora hay una flexibilización de las sanciones a la dictadura de La Habana? ¿Qué pasaría? Todas esas aperturas que ellos han tenido que hacer obligatoriamente, no porque ellos quieren ayudar al pueblo, ni porque ellos son magnánimos, ni porque a ellos les interesa que el pueblo salga adelante. Eso no nunca les ha interesado. Porque se metieron 60, 50 y pico de años con todas esas leyes. Que ellos pudieran hacerlas, que ellos pudieran liberarlas, nunca la liberaron, porque querían tener el control totalitario de la sociedad. Entonces, una apertura, una flexibilización, un aligeramiento de estas sanciones, serían volver de nuevo a 60 años más de dictadura. Hay algunas personas que piensan que no ha habido ninguna apertura. Sí, han habido muchísimas aperturas. Y tenemos que seguir habiendo apertura. ¿Cómo se ha visto que se ha logrado haber más apertura? Bajo la bota, pisándole el cuello a esa dictadura. Lamentablemente, el pueblo es el que la sufre. Pero lo único que estamos es acortando el tiempo de esa dictadura. Porque quitarle la bota de cuello a esa dictadura, ¿qué cosa es? Seguir dándole largo. Seguir dándole oportunidad y más años a esa dictadura de que se vaya oprimiendo a ese pueblo. Es lamentable, es terrible esto que le estoy diciendo. Pero es de la única manera. Porque aquí nadie quiere ir a tirar tiro. Aquí nadie quiere ir a invadir. Aquí nadie quiere ir a sacar a Díaz Canel. Aquí nadie quiere ir a luchar. Entonces, como que nadie quiere ir a luchar, hay que buscar una forma de cómo mantener la presión a esa dictadura, a ese régimen que ha sabido sobrevivir todo este tiempo. No luchando contra el extranjero, no, luchando contra su propio pueblo. Criminalizándolos, avasallándolos, asesinándolos, metiéndolos presos, obligándolos a tener que irse del país como moneda de cambio. Para que esas mismas personas después tengamos que ir y mandarles remesa a nuestra familia para mantener esa dictadura. Así nos han utilizado. Y a la misma vez, echándole la culpa, echándole la culpa de todo su desastre, de toda la porquería que han hecho, que no hemos prosperado por el embarque. Pero no sé por qué ustedes quieren hacer negocio con el enemigo. Yo no puedo entender cómo yo quiero tener cosas de la persona que lo que hace es daño. Porque los productos que usted va a comprar, las cosas que usted va a hacer, probablemente, como dicen ustedes, la dictadura se lo han quitado a los países del mundo, se lo han robado a otra gente, el imperialismo que acaba con los seres humanos. Entonces ustedes no deberían apoyar eso. No deberían ser parte del imperialismo económico, ser parte del imperialismo ese que le ha robado al mundo entero. Pero ustedes son tan hipócritas que lo critican, pero a la misma vez quieren vivir de eso. Y eso es la dictadura y todos esos que hablan a favor y defienden esa dictadura criminal y asesina. Todos los días a los Estados Unidos llegan cientos de cubanos huyendo de la miseria. Yo estoy seguro que usted fuera padre de familia y usted no se peleara con el cocinero. O si usted ve que sus hijos, o sea, yo estoy seguro que hay gente que sí que mataría a sus hijos de hambre, eso no hay problema ninguno. Estoy seguro que los hay. Pero la gran mayoría de las personas no lo hacen. La gran mayoría de las personas tratarían de hacer lo que sea necesario por tal de que su familia coma, de que su familia salga adelante. Pero la dictadura no le interesa. ¿Usted sabe por qué? Porque usted cubano no es su familia. Usted cubano no le interesa porque las familias de ellos no tienen problemas. Las familias de ellos viven bien. Las familias de ellos tienen sabrosura. Pero usted, que dice que yo soy Fidel y que yo soy la revolución y que yo soy toda esa porquería, que en definitiva no lo es. ¿Usted es el que está pasando trabajo? ¿Usted es el que se le va la luz? ¿Usted es el que no tiene pollo? ¿Usted es el que no tiene arroz? ¿Usted es el que no tiene frijoles? ¿Usted es el que no tiene nada? Mientras ellos viven la dulce vida a costa del sufrimiento de ustedes. Porque recuerden, llevan 63 años. Resistamos. Resista, pueblo de Cuba. No resistamos. Resistan ustedes. Resistan. Es decir que, para esas personas que me critican, yo cambié mucho. Yo cambié. Yo abrí mis ojos. Yo estaba equivocado. Yo estaba equivocado. Yo abrí mis ojos. ¿Tengo derecho a abrirlo? Tengo derecho. ¿Ok? Antes de irme, quiero recordarles que este 25 de septiembre hay una porquería ahí donde usted, cubano, tiene la oportunidad de demostrarle a esa dictadura que usted no está a favor de ella de una forma pacífica y volver a conmemorar su nuevo 11 de julio votando no. En esa de la constitución, eso de la familia, voten no. Voten no. Eso no le va a resolver ningún problema. Pero sí le va a demostrar a la dictadura de que hay muchísimos cubanos que están en contra de él. Nada. Nos vemos. Y seguimos dándole duro a la porquería. Cuídense mucho. Bien. 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 Gracias por ver el video